Yo, yo, soy el poder contenido en un ruido de transformación Soy de aquellos pocos pendejos que tienen buen corazón Diversión, ¿dónde está la puta diversión? Díselos, ¿dónde está la puta situación? Dinero, hippie drone, creepy, freaky, hippie flow Líquido, levito, mi cuerpo en antidoto ¿Qué importó? Puta, si ya todo terminó Me importa una mierda que el recuerdo me sea nitido Invito y divido lo que tengo entre los dos Pero aleja de mi mente ya esa puta sensación De perder el control Me encanta, pero esta no es la ocasión Decrepito entre las sombras, maquiavélico Veo lo que la gente hace y me quedo estático Sácalo, el baicilla o pastilla Dámelo, si no, hágase a la orilla Que queda mucho tiempo, es infinito Créelo y velo Y a la vez se termina cuando te encuentras muerto Préndelo, nos ponemos como en pompiro Ya llegó, con caramelos el viejo ¡Oh, oh, oh! ¿Qué está pasando? ¡H, X, Z, te estamos reventando! No se trata de un ritmo o un estilo Es un latido que me dice Sigues B-Boy, sigues B-Boy Hip-Hop para quemar we Dos emojis, dos emojis, dos de gatas que quieren mi Trozo No estoy en venta, hijo de tu puta madre Nunca pago para que algún cabrón me grave Grabe como el carnal del Velas Buscando explicación hasta en las estrellas Suave, pero duro a mi manera Soy un prieto más en la parada Esperando la pecera Mierda 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 Soy un prieto más en la parada Esperando la pecera Mierda 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 VIVA LA X MOTHERFUCKER WILSONS 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 MOTHERFUCKER WILSONS VIVA LA X MOTHERFUCKER WILSONS VIVA LA X MOTHERFUCKER WILSONS ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!